Abrabanel, el último gran filósofo judío antes de la expulsión de Sefarad de la península ibérica, toma la alternativa apuesta. Abrabanel fue recaudador de impuestos de Isabel y Fernando antes de que los reyes católicos expulsaran en 1492 a los judíos que no se convirtieran. Para él no existe una diferencia entre primeros, segundos y terceros principios en el judaísmo. Todas las leyes, las 613 leyes de la Torah son obligatorias y están al mismo nivel. El que no las cumple simplemente no es judío. Y ante la objeción de Crescas de que no se puede obligar a alguien a creer en Dios, vaya que sí se puede obligar a Dios. Es más, uno se puede obligar a sí mismo a creer en Dios. ¿Cómo? Por medio de la conducta. Aquí Abrabanel anticipa a Pascal con la apuesta por Dios, el forzarse uno a sí mismo, intentar imitar conductualmente el comportamiento de un religioso, intentar estimular desde la apariencia externa los símbolos, los gestos, los rituales de la creencia. Inducir la creencia a partir de la conducta. Esto es lo que intentaron hacer muchos judíos en España a partir de la conversión forzosa de 1492 y conversiones forzosas previas. Había habido un pogromo 100 años antes que no había sido instigado por las autoridades católicas cristianas, por los gobernantes, aunque aquí hay muchas dudas y siempre hay mucho debate. Pero en el fondo se llega a más o menos los historiadores serios, creen que las autoridades estaban bastante contentas con el sangrado fiscal a los judíos y con el desempeño de los intelectuales judíos en sus cortes. Isabel y Fernando tenían a Abrabanel de recabador de impuestos, le obligaron a convertirse al cristianismo, Abrabanel decidió marcharse a Italia. De hecho, su hijo era un filósofo bastante importante en el Renacimiento italiano. Él murió finalmente en Venecia. Y con esto termina, y además termina con una iluminación divina. O sea, fíjense, esto puede terminar de manera más épica. O sea, no me lo puedo creer. Bueno, así termina esta clase, con una apertura de las nubes. Estaba como medio lloviznando y ahora me siento iluminado. Blessed. Hasta la próxima clase. Chao.